Y entre esas canciones estaba expulsado, eh, tatuajes. La escuché la canción, eh, la grabé, no me gustó como, como... ¿La tatuajes de tu, de tu papá? Ah, de mi papá. O sea, ¿él no la había grabado o cómo? No, la grabamos originalmente para mi disco. ¿Cómo crees? Sí, originalmente. O sea, ¿era inédita? Sí, inédita, completamente inédita. Era, era de las, del bonche de las canciones que habíamos grabado. Oye, pero, me imagino que... ¿Y fue la única canción que te dio tu, tu jefe? No, mi papá y yo teníamos la tendencia de grabar muchas canciones, como hasta la fecha ahorita que estoy grabando. Ajá. Grabamos alrededor, o tengo la costumbre de grabar alrededor de 22, 23, 24 canciones, lo más que se pueda. Y sobre de esas 24 canciones se escoge los 10 temas que van para el disco. Lo demás no se queda de desecho, pero digamos se va guardando para ir formando otras producciones, otros discos. ¿Y él te propone tatuajes o tú la...? No, él fue el que la propuso la canción, la grabé. Ajá. Grabé el tema y después lo que terminó pasando fue que me escuché, no tenía yo la madurez y le dije a mi padre que no me gustaba cómo sonaba mi voz, que me gustaba mucho más cómo la cantaba él. Me dijo, qué bueno, estás madurando en cuestión de producción, hijo. Es correcto, es válido. Y porque estamos en el negocio y porque yo entendía desde muy pequeño que estábamos en el negocio de las regalías, en el negocio de la composición, en el negocio de ayudar las canciones a que lleguen lo más lejos posible. Le dije, yo creo que suena mucho mejor contigo, papá, y yo creo que yo cantando la canción la puedo limitar a que llegue a lo que pueda dar la canción. Dos, tres años después la grabó mi padre, tatuajes, y fue lo que es.